Llevo otro día más solo pensando en ella Y toda la noche yo le llamo solo quiero tenerla Y no fue casualidad que en sus planes ya no está que se entregue a alguien más Necesito estar a solas toda su vida a cambiar Porque el core está dañado y necesita sanar Dame una oportunidad y demostrarte que conmigo todo puede cambiar Y yo te quiero pa' una movie no pa' un comercial No me ves como un amigo puedo ser algo más Está cansada que la llamen y la hablen de amor Todo por culpa de ese tonto que a ella le engañó Le prometieron las estrellas sin pensar confió Solo quería un lindo cuento y todo se jodió Pero por ti yo cruzo cielos de Marte a Plutón Entregarte cada día todo lo que soy Dame tu mano que volamos para Nueva York Y toda mi vida te la entrego tú eres mi razón No te tengo y desde ahorita no te pienso engañar Solo quiero demostrarte que te puedo entregar Un romance eso que tú jamás vas a olvidar Y si te escapas tú conmigo seré tu capital Que te lleve a los lugares que no puedas soñar Yo solo quiero que sientas paz y tranquilidad Tan hermosa como tú no veo yo a nadie más Conectamos las miradas y no busqué a nadie más Esta vida solo es una por ti quiero luchar Aunque damos en este mundo quien ama de verdad No todos somos iguales unos quieren jugar Y yo contigo tengo planes tú eres mi prioridad Si te digo lo que siento por ti esta vez No quiero que sea muy tarde para hacerte ver Que me muero por besarte y hacerte entender Que te espera algo mejor que la última vez Yo sé que estás confundida y no sabes qué hacer Pero siento la energía y la atracción también Tú y yo nos encontramos tiene un porqué La respuesta a esta novia deja de querer Yo puedo ser algo más, dame una oportunidad Demostrarte que conmigo todo puede cambiar No me ves como un amigo, puedo ser algo más Solo una oportunidad Está cansada que la llamen y la hablen de amor Todo por culpa de ese tonto que a ella le engañó Le profecieron las estrellas sin pensar confió Solo quería un lindo cuento y todo se jodió Pero por ti yo cruzo cielos de Marte a Plutón Entregarte cada día todo lo que soy Dame tu mano que volamos para Nueva York Toda mi vida te la entrego, tú eres mi razón Pero por ti yo cruzo cielos de Marte a Plutón Y entregarte cada día todo lo que soy Dame tu mano que volamos para Nueva York Yo solo quiero algo más Solo quiero algo más Dame tu mano que volamos para Nueva York 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 Gracias por ver el video.